Algunos precandidatos presidenciales del Partido Liberal se quejan de lo que ellos llaman el lado oscuro, que supuestamente pretende imponer un candidato presidencial único que les vedaría el derecho de participar en el proceso interno de su instituto político. Y si no nos convocan, esto estaría favoreciendo a una posible candidata o candidato oficial del oficialismo que estaría promoviéndose inclusive desde el central ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Según estos aspirantes presidenciales que se definen como la línea disidente del liberalismo, tienen el derecho de participar en igualdad de condiciones y de reglas con cualquier otro precandidato, aunque este fuese impuesto por algún sector determinado. Lo único que vamos a tener es una falta de aceptación de los resultados electorales y también una falta de validez y legitimidad del próximo proceso. No han sido delineados completamente los pasos que vamos a seguir y ya está avanzando suficientemente el tiempo y no queremos ser sorprendidos para así de manera improvisada. Una de las quejas de estos aspirantes es que hasta la fecha existe una laguna sobre cómo aplicar la ley de equidad y alternancia a fin de conformar las planillas a cargo de autoridades partidistas. Gui Chermo Paz Manueles, 11 Noticias.